Hoy tenemos la fortuna de juntarnos para hacer la presentación oficial de Nacho, Geraldino, ¿no? Sí, muchas gracias. No es Geraldino, no, es Geraldino, que se ha unido al club ya hace unas semanas, hay que decir que han sido unas semanas un tanto movidas en la organización, con un viaje de varios miembros del club, con todo lo que sabéis que ha sucedido y con varios partidos, y finalmente hemos encontrado el momento para que Nacho se pueda presentar ante toda la oficina del Sporting. Bienvenido, para empezar, una trayectoria en varios clubes de Latinoamérica, hay un gran conocido del grupo Orlegui, eres un fichaje que viene a sumar, a aportar, que has estado trabajando muy duro estas últimas semanas con Lorenzo, y que ya está con el grupo, por supuesto, desde hace bastantes días y cogiendo el ritmo que se requiere para competir aquí en España. Hemos hecho todo lo posible para traerte, para que puedas sumar y para que continúes esta carrera dentro del grupo y que verdaderamente nos puedas aportar un valor diferencial. Así que bienvenido, y aquí tienes ya a tu afición. Hola, muy buenas tardes. Muy contento de poder llegar a este club, y más con el grupo Orlegui, que ha hecho muy buenos campeonatos en cada club que ha tenido. Y nada, estoy aquí para lo que necesiten preguntar. Hola, Ignacio, muy buenas. Pablo Acebo, Cadena, COPE. Lo primero, ¿qué tal estos primeros días? ¿Qué te has encontrado? ¿Qué tal en Gijón? ¿Qué tal en Sporting? ¿Y para cuándo vas a poder jugar? ¿Cómo estás físicamente? ¿Para cuándo ya poder jugar? Ya puedo. He estado entrenando con Lorenzo ya dos semanas desde que llegué para ponerme a tope y para poder estar al nivel de mis compañeros. Y la ciudad, muy tranquila, la verdad. Me sorprendió bastante porque hay harto adulto mayor caminando como a las 10 de la noche, cosa que en Chile no pasa. ¿Qué tal, Ignacio? Bienvenido. Juan Aujas, Vings Televisión, y Laura Rojiblanca de Onda Peñes. Aquí mismo dijo Abelardo hace un par de semanas que tenías alguna molestia cuando llegaste, que estabas algo lesionado. Ayer el propio Lorenzo del Pozo nos dijo en Vings Televisión que llegaste bien fuera un poco de forma por el ritmo de competición que no tenías ese octubre, pero que no tenías ningún tipo de lesión. Acláranos tú cómo llegas exactamente aquí al Sporting. Si yo hubiese llegado lesionado, no me hubiese metido a entrenar con Lorenzo. Y Lorenzo es un tipo que te saca el 110%. Estuve dos semanas poniéndome a punto con él y ya podemos entrenar con el equipo y ya puedo ser opción para poder jugar el fin de semana. Pablo Palomo para la Nueva España. No sé si te puede describir un poco como jugador, qué clase de atacante eres, cuáles son tus virtudes y en qué te gustaría mejorar. Soy un atacante fuerte, me gusta mucho la asociación, obviamente me gusta hacer goles y también dar asistencia. Muy buenas, David González de la Cadena SER. Quería preguntarte qué te has encontrado en el equipo y qué es lo que has podido ver del equipo en estos días. He visto un equipo muy unido, de muchos jóvenes, tiene muy buena calidad de toque del balón. La verdad es que hay muy buenos jugadores para poder estar peleando más arriba. Muy buenas, Soler Rodríguez de la Televisión del Principado. Quería preguntarte qué objetivo te marcas a nivel personal aquí en el Sporting. Bueno, los objetivos son claramente que el equipo esté peleando desde los primeros cinco lugares, estar aportando con goles, con asistencia y si toca estar aportando afuera, de afuera lo voy a estar haciendo de la mejor forma. ¡Gracias!